Urimos, amado Señor mío, un día más que tú me regalas para hacer el bien, para amar, para servir, para dejarme llevar por el Espíritu Santo, para venerar a mi Santísima Madre, la Virgen María, con el rezo del Santo Rosario. Por tantas bendiciones, Señor bendito seas, las palabras del Evangelio abren mis ojos a una nueva vida cada día que estoy en la Santa Misa, que tú me hablas, que tú me dices, que tú me guías, que tú me llevas de tu mano y me das esa paz, esa tranquilidad y esa felicidad que habita en mí. Me da mucha tristeza ver cómo el pecado tiene sumidas a las personas en depresiones, en situaciones que no saben, no soportan, no pueden manejar. Señor, yo te pido que tomes esos corazones, que los toques, Señor, que te podamos glorificar solamente por tantas maravillas que tú haces. Sana tantas almas enfermas, Señor, por tanta esclavitud a tantas cosas del mundo que se alejaron de ti, Señor, que ya no están contigo, que ya no creen, que ya no tienen esperanza, Señor. Señor, yo quiero alabarte y bendecirte y glorificarte por tanta bondad, por tanta misericordia, Señor. Y quiero decirte que te amo con todo mi corazón, que tú me haces mucho, mucho bien, que tú me das mucha felicidad, que sin ti no sé lo que haría, Padre Santo. Gracias por este nuevo día, por todas las cosas que dispones para mí, por las personas que amo. Bendícelos a todos los que, con quienes compartiré en este día. Y acompáñanos a caminar, Señor. Amén. Amén.